Un simple carro y un simple anillo. ¿Qué se puede esperar de ellos? Pues yo me esperaría que el juguete se pueda utilizar y el anillo te puede ayudar a desestresarte. ¿Pero cómo funciona? Esto es una lancha. Podría ser un juguete para un niño. Para un adulto podría ser basura nada más. O no, podría ser también un juguete para ellos. La funcionalidad de esto no le vería mucho. Pues ya sé que eso lo sirve para entretener. No es como para que te vaya a servir otra cosa. Lo puedes desarmar o utilizarlo para otra cosa. Pero no creo que te vaya a servir para más funcionalidad más que entretener a un niño. Mira ese anillo. Tan simple y tan básico. Pero esconde algo fenomenal que te puede quitar el estrés. Y no es magia ni nada de eso. Es simplemente el interruptor. Hecho de basura electrónica. Cualquier cosa que tenga un interruptor de encendido apagado te podría ayudar. Pero ese anillo es portátil. O sea, te lo puedes llevar a todos lados. Y lo tienes en tu mano a lo mejor. Lo puedes ocupar en cualquier situación. En cualquier situación de estrés, ansiedad, lo que tengas. Ese anillo te puede ayudar mucho. Todo fue hecho a base de basura. ¿Qué tú puedes hacer con cosas más grandes? Una televisión. O no sé, un carrito más grande. Si eso todo lo hice con un carrito pequeño. ¡Gracias!